un buen día para todos ustedes queridos amigos y seguidores de nuestro programa fieles en lo poco hoy lunes 6 de febrero celebramos en la iglesia la memoria obligatoria de los santos mártires San Pablo Miki y sus compañeros es de admirar aquellos hombres y mujeres que en tierras de Japón se entregaron al servicio del evangelio entregaron su vida por profesar y confesar la fe en Cristo el Salvador admiremos a estos santos y pidamosles a ellos que nos den fortaleza para caminar de la mano con Cristo y vamos a ver que nos trae la palabra de Dios para este día en el Salmo 103 goce el Señor con sus obras bendice alma mía al Señor Dios mío que grande eres te vistes de belleza y majestad la luz te envuelve como un manto asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás la cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas de los manantiales sacan los ríos para que fluyan entre los montes junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oye su canto cuántas son tus obras señor y todas las hiciste con sabiduría la tierra está llena de tus criaturas bendice alma mía al señor goce el señor con sus obras bueno ya estamos en el mes de febrero y hoy con la compañía de san pablo miki y sus compañeros mártires vamos a meditar el Salmo 103 y vamos a hablar de un tema muy interesante dice la primera parte de este Salmo hablando sobre Dios te vistes de belleza y majestad hay quien diría no será que Dios es vanidoso no se trata de vanidad pero generalmente cuando nosotros vemos lo máximo es como lo más bello lo más hermoso lo más precioso y el salmista expresa a través de esta frase que lo más hermoso lo más precioso es Dios que no puede haber una cosa más hermosa que él y nosotros debemos hoy reflexionar en lo siguiente Dios se viste de belleza y majestad nosotros somos los hijos de Dios por lo tanto cómo tenemos que vestirnos pues sí debo decirles que es importante cuidar nuestra situación nuestro aspecto físico la forma en la cual nos vemos ante los demás no se trata entonces de que hay la hermanita nos está mandando ahora llenando la cara de maquillaje y a ganar para gastar plata en la peluquería no no se trata de eso pero en lo poco que tenemos con modestia hay que vestirnos correctamente porque nuestra ropa nuestro atuendo nuestro peinado habla de Dios y si Dios se viste de belleza y majestad nosotros también debemos vestirnos bellos no para andar seductores sino para mostrar a los demás estoy feliz estoy contento estoy bien con lo que soy y si soy una persona que puede ser un reciclador pero ando bien vestido estoy hablando de Dios tengo mi pantaloncito tal vez como un viendo nuevo como decía el chavo del 8 pero ando bien vestido porque me considero digno porque soy un hijo de Dios no soy cualquier cosa nos vestimos de belleza y majestad al igual que nuestro Dios así que hagan la tarea de mirarse en el espejo y mejorar un poco eso que ustedes ven para que la gente vea un poco más en ustedes al mismo Dios Dios